dos mil veintitrés, septiembre trece, memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia, ciclo A, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo seis, versículos del veinte al veintiséis. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora. Porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. San Lucas agrupa las bienaventuranzas en cuatro contraposiciones. Con los lamentos, los hay de ustedes, son cuatro. La pobreza, el hambre, el llanto y la mala fama. Y los hay de ustedes son lo contrario. La riqueza, la saciedad, la risa y la buena fama. Qué paradójico. Pareciera que el mundo de Dios es un mundo bizarro. Un mundo al revés. Porque uno pensaría que lo bueno que te puede pasar en la vida es que seas rico, que seas famoso. Que tengas lo que buscas. Y que te lo pases bien. Que rías mucho. Y resulta que esto es lo que el cielo condena. Obviamente con esto no se está glorificando ni el hambre, ni la pobreza, ni la tristeza, ni la mala fama. Sería absolutamente contrario el Evangelio. En esto hay cierto sarcasmo. Un sarcasmo podríamos decir existencial. En el sentido de que entre líneas se dice con esto que estamos en una batalla. Que el mundo se debate en conflicto para mantenerse fiel a Dios. Quien lo pasa muy bien, pues es muy probable que no esté luchando y que no esté buscando a Dios. Porque no batalla. Se siente satisfecho y resulta que cuando una persona hace eso, vienen las tentaciones y es muy probable que caiga. Viene la mediocridad y probablemente en vez de mejorar, ahí se quede. Se conserve en el mismo lugar. Y la verdad es que conservar es pésimo. Porque cuando no se avanza, se retrocede. Es cuando yo digo siempre que la iglesia no es conservadora. Porque no fue pensada para conservar. Cosa que parece sutil, pero hay una gran diferencia entre conservar y custodiar. Es verdad que la iglesia custodia las verdades de fe, pero no las conserva, porque en ellas hay mucho por resolver. Una visión estática es una visión falsa de la iglesia y de sus verdades. La iglesia está en movimiento y jamás se conforma, sino que avanza y progresa. Por eso la iglesia es progresista, pero no en el sentido en el que nos han robado el término. Le llamamos progresismo incorrectamente a aquello que no es progreso. Digo, es absurdo. ¿Cómo va a ser progreso asesinar niños antes de nacer? ¿Cómo va a ser progreso promover la ideología de género e intentar destruir a la familia? ¿Cómo va a ser progreso quitar los postulados de la fe y cambiarlos por ideas desconectadas de la realidad? Obviamente, eso no es progreso. Se piensa en progreso porque se piensa en cambio, pero el cambio no lo es todo. El cambio per se no siempre es progreso. Hay ocasiones en las que el cambio es retroceso. Más bien a estos, en vez de progreso, yo les llamaría retros. Porque esa gente lo que promueve es la vuelta a la barbarie y al sinsentido. Estamos en una época en la que hemos aprendido a usar la razón sin excesos. Así que volvernos atrás sería terrible. Estos han renunciado al uso natural de la razón. Así que no, la iglesia es la que hace al mundo progresar. Y sí hace cambios constantes porque avanza en el amor a Dios y en la comprensión de sus preciosas verdades, que jamás en la vida siente que ya las conoce del todo. Por eso no es conservadora. Y ser un verdadero progresista es entrar en la lucha, es llorar, es padecer necesidad en un mundo contrario a la verdad. Ese es el sarcasmo, que Dios quisiera que todos fuéramos fieles y estuviéramos en un sincero avance. Pero no, el mundo llama progreso a lo que es cultura de la muerte y llama conservación a lo que es mediocridad. Así que a llorar de dolor en la batalla. ¿Cuál será el resultado? La verdadera riqueza, la verdadera saciedad, la verdadera risa y alegría y el verdadero reconocimiento de quien ha sido fiel. Quien ríe el último, ríe mejor. Y si lloramos, lloraremos de alegría al ver nuestro triunfo. Pero nada es regalado. Ahora hay que llorar.